Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, así será el nuevo logotipo del equipo Red Bull Racing porque la automotriz de lujo británica Aston Martin encabeza el nuevo logo del equipo austríaco Fórmula 1 de la marca de bebidas energéticas Red Bull y bueno, así que ese es el logo y dice claramente Aston Martin Red Bull Racing este es el nuevo logo del equipo Red Bull a partir del proxy de este 2018 y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chau